Dumi 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 Esta vale 177, y toma ya, esta vale 139, y toma ya, estas son 50 y esta 15, y esta que está aquí son 29, y era, pa... Un poquito de resanío, y esta que está aquí son 29, uno, dos, y no le meten a distancia, tío. Y el palo va a levantarse, ¿eh? Pa pa, pa pa, pa pa, pa. Tum y dando golpes contra muros y camiones, y damos más cosquitos, un rabino, en el muro las lamentaciones. Tum y dando golpes contra muros y camiones, y damos más cosquitos, un rabino, un palco, Tum y dando golpes contra muros y camiones, y damos más cosquitos, un rabino, en el muro las lamentaciones. Tum y dando golpes contra muros y camiones, siempre voy sin freno por la vida, a velocidades terminales. Tum y dando golpes contra muros y camiones, siempre voy sin freno por la vida, a velocidades terminales. Tum y dando golpes contra muros y camiones, siempre voy sin freno por la vida, a velocidades terminales. Tum y dando golpes contra muros y camiones, siempre voy sin freno por la vida, a velocidades terminales. ¡Suscríbete al canal!